Vamos Señor. El Señor les dio pan, pan del cielo, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, el Señor les dio pan, pan del cielo, dio orden a las altas nubes, abrió las con puertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio pan del cielo, el Señor les dio pan, pan del cielo, el hombre comió pan de ángeles, el Señor les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que a su diestra había adquirido, el Señor les dio pan, pan del cielo, el Señor les dio pan, pan del cielo, y el Señor les dio pan, pan del cielo, lo que nuestro Señor les dio pan. La inspiración del Clearación.